Decenas de padres de familia se manifestaron en la capital panameña para pedir un regreso voluntario y gradual a las aulas de clase en el país, cerradas desde marzo del 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. El 2020 escolar se desarrolló a distancia y este 2021 comenzó también en esa modalidad en Panamá, un país que cuenta con cerca de 900 mil estudiantes y con un sistema educativo público que arrastra muchas deficiencias, como reconocen las mismas autoridades. Un informe de UNICEF reveló que las escuelas de 14 países del mundo permanecieron cerradas más de 165 días en el 2020, con Panamá a la cabeza, con 211 días seguidos. UNICEF pide por un regreso a la escuela lo más pronto posible, donde el contexto lo permita y donde sea necesario que los estudiantes reciban clases presenciales porque no pueden acceder a la educación a distancia, como señaló en una reciente entrevista el oficial de la educación del organismo ante la ONU, Francisco Trejo. Luego de un fuerte repunte de la COVID-19 a finales de 2020 e inicios de este año, la pandemia parece dar un respiro. Las autoridades del Ministerio de Salud evalúan la posibilidad de que haya clases presenciales a partir de mitad de este año, cuando comenzará el segundo de los tres trimestres del periodo escolar. Ese objetivo no parece imposible, ya que los maestros y personal administrativo de las escuelas fueron incluidos en la fase 2 ya iniciada del proceso de vacunación contra la COVID-19, que ha infectado a más de 350.000 personas y matado a cerca de 6.050 en más de un año de pandemia en Panamá.